hola amigos cómo están cómo están amigos cómo están nuevamente estamos aquí en el mundo de dash varela y adivinen que ya se volvió un vicio ya se volvió una tradición el estar pidiendo el mercado libre y pues otra vez llegó la oportunidad de mercado libre y aquí vamos a abrir bien lo que acaba de pedir pedimos un led especial luminario de emergencia cuando se te va la luz aquí aquí lo tenemos con un precio muy accesible 183 pesitos nada más muy accesible para cuando se va la luz recargable nada de pila recargable este es el indicado pedimos lo que son tres smart watch esto es este vídeo es precisamente por eso que tenemos 1 2 acá tenemos otro smart watch 2 y 3 smart watch bueno este vídeo que va este vídeo lo hago precisamente porque como se me ocurre a mí entrar de nuevo y pues buscar qué productos adquirir porque todo se vino a raíz de que una tía vino y me solicitó que si le hacía a favor de buscar este una pulsera inteligente porque ella sufre de problemas de la presión y quería pues tener una una de estas pulseras para poder estar midiéndose la presión estuve buscando bastantes fue hasta que encontré un reloj precisamente este reloj que la smart watch este modelo de la marca esta marca pues es como entre de las más vendidas es marca al billy esta marca la verdad está muy bien hecho vamos a ver el producto dicen que está muy bien hecha la 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 compañía dice que está muy bien muy bien hecha en las por las líneas de en el caso de estos teléfonos no que se están vendiendo mucho y le compré de aprovecho a mi jefita porque bueno todo empezó por este como les platico este este es un reloj no smart watch hoy te lo vamos a ver este hermano watch lo que tiene es este para llamadas recibe llamadas para el tiempo alarmas mensajes mide calorías mide lo que es el ritmo del sueño es un podómetro y tiene los detectores de lo que es medición de presión y del ritmo cardíaco no eso es lo que contiene este teléfono a este teléfono este este celular inteligente porque mencionó lo del teléfono porque me fui también encontré este que este es un smart watch este también es equipo telefónico se le puede ingresar un sim vamos a abrirlo de hecho vamos a verlo de una vez este teléfono lo compré para mi jefa porque se le adelantó la navidad diría yo este es porque ya tengo más de dos se han preguntado ustedes cómo batallan con sus papás a veces son sus abuelos sus mamás y que nunca contestan el teléfono porque no tiene la maña de que lo tiene desde que se lo regalé y lo guarda no y no lo tiene a la mano y no lo contesta entonces dije yo voy a buscar una solución y la solución fue esta crear comprarle un celular un celular reloj de smart watch y que tenga directamente la la entrada para ponerle el signo aquí y aquí me pueda contestar y recibir las llamadas y así le está vibrando y no se va a dar cuenta verdad pues como lo pueden ver aquí está este bonito bonito este celular vean ahí está el diseño muy parecido a lo que es un app watch el diseño como sé cómo se abre cómo se destapa la verdad está muy muy suave pero aquí está la modalidad para contestar mensajería y la verdad está muy fashion ver facebook whatsapp ahí lo pueden ver chrome y pues para contestar y también puedes hacer uso de la cámara la cámara como pueden observar la verdad esto es esto es un muy bonito regalo y la verdad están muy accesibles ahorita el mercado libre para esta navidad si no hayan que regalar la verdad les recomiendo esto muchos de estos relojes hoy que la actualidad como nos están pidiendo que nos estamos midiendo la presión muchos de estos tienen perdón esto es de la presión este sí es para la presión esto me refiero que hay varios de estos tipos de relojes que leen pero la internet como sirven como termómetros libre la temperatura no y pues ya hoy que ahora está de moda estarse checando la temperatura pues estos también nos pueden servir este trae este trae para llamadas este lo con este lo compré para mi jefa para las llamadas esta es otra opción como les dije le estoy presentando varias opciones este es por las llamadas este es por llamadas mensajes y el whatsapp para tenerlo ahí este para que ella lo pueda contestar y por último tengo este este lo compré para mí este es un de z 0 9 este lo compré como accesorio adicional bueno este es este que están viendo aquí este que es lo que incluye nada más el cable y el teléfono móvil y pues ya le puse un signo cómo funciona bueno este teléfono es muy sencillo este lo hay distintos modelos como pueden observar es también un teléfono digital a la vez pero trae para también llamadas mensajes y ya pueden también utilizar la cámara distancia como configurarlo con bluetooth hacia su teléfono y pues tienen lo que es la alma el calendario perdón calculadora reloj tiene para archivos para twitter para facebook para whatsapp ahí lo pueden observar y la verdad está muy accesible este a mí me costó bien baratote me costó 219 pesos amigos aquí en mercadolibre y aparte me lo mandaron gratis gratis junto con estos nombre este se anda un poquito más caro este se anda arriba de este como que parece más el apple west un poquito más caro anda arriba de los 400 pesos pero vale la pena por el diseño y por todo lo que trae la verdad está muy muy suave a diferencia de un original en apple wash no pero éste éste no le pide nada porque está perrísimo y por último vamos a abrir este que éste fue el ocasionante que pidiéramos todo aquí en mercadolibre buscándolo estuve buscando en amazon y en otras opciones y pues se tardaban más tiempo pero al fin encontré esta marca que está muy bonito esta marca que es de las más vendidas como les digo al billy vamos a ver esta marca es al billy este se carga por medio de este cable que es por vía magnetismo como por magnetismo igual que el original de la tumba vamos a checar este es de color rosa y de negro hay negro y rosa este vean este diseño está perrísimo aquí están los sensores y la verdad está yo a primera vista lo veo y digo están está hecho de metal de muy buena calidad más los sensores está muy bonito muy bonito muy hermoso y pues más que nada la manera de carga es es por medio de estos pins magnéticos y están muy suaves muy prácticos pero aquí lo podemos ver está la vez está tomando presión ahí solito se se pone no se pone ahí están muy originales original y lo mejor de todo esto vean vean el instructivo está enorme el instructivo la cantidad de aplicaciones que trae vale la pena aquí están los dos colores a ver si alcanzan a ver un color es el este que está aquí es como para además para mí tienes de color rosa claro y el negro la verdad estoy yo tenía ganas de comprarme algo así pero obviamente que a mí me hace falta tener un sim quería un teléfono más pues aquí lo tengo en la mano ya tengo el mío y aparte de estilo puedo sincronizar o sea aquí están las tres opciones que les doy este es como para más cuidados cardiovasculares el sensor es para medir la temperatura de nivel en los pasos medir la presión arterial y este pues es también parecido pero la diferencia es que éste sí se le puede ponerla el chip y este pues por eso lo compré mi jefa para que ella ya no guarde el celular y así lo traigan la muñeca todo este tiempo y pues están los tres están estas tres opciones amigos si ustedes no saben qué regalarle a sus mamás o algo pues esas son las opciones están muy baratas están muy accesibles y todo es el mercado libre se lo digo yo de corazón que nunca había comprado está ya son creo que es la cuarta vez que compro un mercado libre y las cosas siguen llegando y de maravilla aquí un servidor de la amigos si ustedes quieren que hable de lleno en alguno de estos celulares o que me meta en el fondo y en el software pues déjenme en la caja de comentarios y ahí se los checamos pero pues yo ya yo ya cheque varios y pues ahora estoy como santo llamando a blue demon santo llamando al dash santo llamando al dash aquí estamos pasense la suave gracias amigos espero les guste estos relojes de moda vámonos 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 tres relojes vámonos brothers bye